Nos vamos a dedicar a hacer la gran búsqueda, la exhaustiva búsqueda del regalo perfecto para Juanito de Dios Pantoja. De verdad, esta es la tarea más difícil que tiene una tía. Leones, pues no sé qué hacer porque muchos de los juguetes que están aquí en la juguetería ya los tiene Juanito. Voy a regalarle a Juanito un auto, así que acompáñenme a la agencia. No puedo creer que le voy a regalar a Juanito un carro a la agencia. De verdad, no lo puedo creer. Pues ya tengo la factura del auto de Juanito. ¡Hola a todos y bienvenidos siempre a mi nuevo video! Mi nombre es Cecilia Loaiz y estoy muy, muy, muy contenta de tenerte aquí. Si es la primera vez que me ves en este mundo del internet, me encantaría que te suscribas a mi canal y formaras parte de esta familia. ¡Lunes! Ya estamos a casi nada de llegar a dos millones. No lo puedo creer, qué rápido hemos crecido. Muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Por cierto, ya tengo mi reglita de millón conmigo, pero... Todavía no se las he mostrado en mí hoy y ya después se las muestro aquí. Ya cuando la acomodan en mi cuarto. Se preguntarán, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, no se van a preguntar porque ya lo viven en el título, entonces vienen por el morbo, ¿verdad? Vienen por el morbo. Así es. ¿Aquí estamos? Hoy, 31 de enero, nos vamos a dedicar a hacer la gran búsqueda, la exhaustiva búsqueda del regalo perfecto para Juanito de Dios Pantoja. Loaiza. O sea, Juanito Junior, Mini Jadie. No sé cómo ustedes le digan, pero yo le digo... Niña, niña, niña. Es que es muy bonita. Yo quiero mucho a ese niño. No voy a decir que es mi consentido porque a Quima también la consiento mucho, le doy muchos regalitos. Pero, una pelusa que anda volando. Pero ese niño es especial para mí porque desde que nació yo lo cuido, entonces... Niña, niña, lo he chiqueado mucho. Entonces, niña, niña, niña. Va a cumplir un añito y vamos a buscarle su regalo perfecto. Pero seguramente en un futuro esto lo voy a ver, Juanito. Para mí esto es un pequeño recuerdo documentado. Voy a documentar mis recuerdos con él. Este es uno de ellos. Juanito, si estás viendo esto ya de grandote, quiero que sepas que este ser humano... Míralo, míralo. Si tú en estos momentos la estás viendo de otra manera y ya está más vieja y arrugada su carita... No la recuerdas así. Recuérdame así. Así de bella. Como siempre te voy a quedar así de bella. Con todo este colágeno. Así recuérdame. No me recuerdes en un futuro con arrugas, por favor. De verdad, estoy muy nerviosa por esto. Y estoy nerviosa más que nada porque no sé cómo vaya a reaccionar Quima. A Quima siempre le doy regalos pequeños. O sea, regalos sin necesidad de alguna fecha importante. Pero no sé cómo voy a reaccionar porque no olvidemos que Quima es una niña consentida. No consentida, sino que es la primera niña. Está chiqueada. No sé, como que la llegada de un hermanito siempre hace que haya sendas. Pero esperemos que esta no sea la ocasión y que Quima no se ponga triste conmigo porque le voy a dar un regalo a Juanito. Esperemos que no. Ahora sí, ya concluyendo todo el chismesito. Ustedes me van a acompañar a comprar el regalo de Juanito. Estoy muy nerviosa porque hoy vamos a vloggear, señores. Y voy a vloggear con mi celular. Así es. Con mi celular. Acompáñenme. Leones, pues ya nos encontramos en camino a la juguetería. Vamos a ver qué vemos, qué encontramos. De verdad, esta es la tarea más difícil que tiene una tía para sus sobrinos porque yo siento que Juanito ya realmente lo tiene todo. Entonces es un poco complicado comprarles un detalle que no tengan. Ustedes han visto los videos de Juanito tocando todo y todo se lo compran. Me la ponen difícil. O sea, yo qué voy a hacer, qué les voy a comprar si ya tienen todos los juguetes del mundo. Pero pues bueno. Para salir a la derecha, usa el carril de la derecha hacia Escolar ECU1. Vamos a la juguetería a ver qué nos encontramos por allá. Acompáñennos. Leones, pues ya llegué a la juguetería. Voy a buscar algo para Juanito, pero en realidad ahorita que ya tuve la oportunidad de chequear el primer pasillo. Pues les cuento que sí está muy difícil porque muchos juguetes de estos ya los tiene. ¿Qué le puedes regalar a un niño de un año si no son juguetes así didácticos para que empece a caminar? No sé. Hay muchas cosas que ya las tiene aquí. No sé qué voy a hacer. Qué complicado. Estos trenesitos justo ya los tiene. Todos estos juguetitos los voy a mostrar. Estos juguetitos ya los tiene. Este ya lo tiene. Estos no los he visto que los tenga. Pero ahorita que veo mucho carrito para niños, yo creo que sería muy buena idea de regalarle un carrito grande. Pero solamente veo de eso y pues no son como para su edad. Leones, pues no sé qué hacer porque muchos de los juguetes que están aquí en la juguetería ya los tiene Juanito. O los tiene Kima, entonces te los prestan. Tienen caso comprarle uno repetido. Yo creo que voy a buscar un carrito de juguete. Eso va a ser lo que le voy a regalar porque no veo como que mucha variedad aquí. Regalarle ropa no es una opción porque es un niño y me gustaría que jugara con él. O sea, que tuviera algo con que jugar. Yo creo que voy a buscar un auto. Voy a regalarle a Juanito un auto. Así que acompáñenme a la agencia. Ya que estoy aquí, voy a buscarle un juguete aquí. Quiero que tenga algo ese día. Obviamente no se lo voy a dar en la fiesta, se lo voy a dar en su casa. No sé, siento que ese día va a ser un día difícil para ella. Está acostumbrada a ser la hija única. Puede ser un tanto difícil para ella que de repente Juanito en un solo día vaya a recibir toda la atención. Entonces no sé, quiero tenerle un detallito para que no se agüite. Plevones, pues ya estoy aquí en el pasillo de las princesas. Pero estoy buscando aquí la sirenita y no está solamente esta. Todos los demás menos la sirenita. Y esta pues es su princesa favorita, pues no tiene caso, no tiene caso. Voy a buscar otras cosas de la sirenita. Pero a ver, díganme, ¿cuál es su princesa favorita? La mía siempre fue... No, no está tampoco la de la villina bestia. Qué horror, tampoco está mi princesa. Pues estuve en búsqueda de cositas de la sirenita y no encontré. Solamente encontré esta monita que... No hace nada. Nomás está vestida de sirena, pero como sé que le gusta mucho la sirenita, pues le voy a llevar esta. Ni modo, hija, es que no es tu cumpleaños. Solamente no quiero que te sientas mal porque tu hermano va a recibir muchos regalos. Tiene un delfín. ¿Será que le gusta? El chiquima es tan decidido, o sea que no lo sé. Tiene un delfín, le puede gustar. Y un barquito. ¿Será un delfín? Pues también me la llevo. Me voy a llevar esta, esta y vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sí nos vamos a dirigir a la agencia a comprarle el auto de super lujo para Juanito. ¡Acompáñenme! Bueno, pues ya vamos llegando a la agencia. No, estoy muy nerviosa. No sé qué carros vamos a encontrar ahí. Para que estén al nivel del minigate. Ya saben que él es un hombre de estándares muy altos. Es un bebé muy buchón. Espero, mini Gaby, que tu regalo te guste, que lo disfrutes. No sé qué te voy a regalar todavía porque no he llegado. Vamos a ver qué rollo. Pues ya vengo llegando a la agencia. Vamos, qué carro le podemos comprar a Juanito. ¡Ay, qué baciado! Estoy muy indecisa. No sé si comprarle este. Miren lo que bonito. Comprarle este. No sé en qué color se verá mejor. Gris, negro. Este no sé qué color es. O este. No sé, díganme. Pero vean este. Este yo creo que va a ser el que le voy a comprar a Juanito. Vean qué precioso está. Bueno, ojalá le pudiera regalar uno como aquellos. Pero la verdad es que le voy a regalar uno de estos. ¡Wow! De verdad se me hace súper bonito. Mírenlos, mírenlos, mírenlos. ¿En qué color se les hiciera mejor? Like blanco. Comenten azul. Yo creo que el azul no gusta más. Puedo creer que le voy a regalar a Juanito un carro de agencia. De verdad, no lo puedo creer. Pues ya tengo la factura del auto de Juanito. Vámonos ya, listos, listos a envolverle el gran regalo. Leones, ya llegamos a la última parada del día de hoy. Vamos a comprar el papel con el que vamos a envolver el regalo de Juanito. Y estoy muy indecisa. Estoy entre este plateado, el azul o el verde. La verdad es que me gusta más el verde. Siento que va más acorde. Yo creo que me voy a llevar el verde. Listo. Y ahora solamente voy a buscar un moño. Y globos pues todavía no lo voy a comprar porque se me van a ponchar. Así que se los voy a comprar hasta el día de la fiesta. Y bueno, poli amones, pues ya hemos llegado a nuestro lindo hogar. Gracias a Dios. Ya después de tanta calle, tanta vacancia, tanto buscar. De verdad fue un buscar muy cansado. Y todo suena. Pero bueno. La intención de este video es dar un detalle. De verdad espero que a mi sobrino le guste. Ay, no estoy muy nerviosa. De verdad espero que quiera jugar con él. Qué nervios regalarle a un niño y que no juegue con él. Al final ni siquiera les mostré qué auto fue el que compré. Pero les voy a dejar la foto del que compré. Fue este azulito de aquí. Chulo de divino. Se veía precioso. Me encantó. Espero que él se vea flamante. Se vea un hombre muy caro, muy buchón, muy precioso arriba de ese automóvil. Ahora solamente me queda borrar mi regalo. Y esperar a ver que Juanito lo vea. Que ya pues hoy es 31. Tenemos que esperar dos semanas. Que Juanito abra ese regalo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Te veo todo, te veo todo. Espero que le guste. Y pues nada, les voy a dejar aquí un video de su reacción. O si no, lo van a ver en el canal de los chicos. Van a subir un video de la fiesta de Juanito. Y probablemente abran los regalos. Si lo abran, pues lo van a ver por allá. Muchas gracias por acompañarme en este vlog. De verdad, espero que a ustedes, como a mí, como a Juanito, le vaya a gustar este regalo. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like. Y comenta ahí abajo qué otro video te gustaría estar viendo. Y nada. Ay, porque se pierde cuenta. Chao, bye.